Bueno, muy bien, aunque ya nos hemos saludado todos, les damos la bienvenida a esta reunión de amigos que es Abrete Corazón, me parece que entró alguien, debe ser Griselda, por eso se me cortó, así que bueno, muchísimas gracias por ser, muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por acompañarnos, y hoy, como habíamos dicho, seguimos las ponencias que hemos hecho en el Congreso de Mujeres Solísticas, que tuvo lugar en febrero, el 6 de febrero de este año, así que bueno, como teníamos un tiempo limitado de participación, decidimos que cada una de nosotras, de las ponentes, repitiésemos lo que habíamos hecho en este espacio, con el tiempo que hiciera falta, y salvando dudas, teniendo más tiempo para aclarar, para hablar, para decir lo que teníamos que decir en ese momento, y ahora también. Y bueno, hoy me toca a mí. Hablamos de los senderos de crisis en el árbol de la vida, pero antes el tema es el siguiente, no solamente no estoy hoy, no estoy sola, porque como todos ustedes saben, hace poquito ha terminado un curso de árbol de la vida. Y entonces qué mejor que algunas de las chicas que me han acompañado en el curso estén conmigo hoy, y yo estoy encantada. Así que bueno, van a ser Rosa Medinilla, Isabel Baena, María Eugenia Medinilla y Analia Corbalán, que estén aquí, que nos vamos a comentar. Ana, Ana Esfasia, cuando quieras abrir micro, porque vos también, aunque no te mandé los apuntes, porque fui yo la que se olvidó de invitarte a la reunión de ayer, lo pido perdón otra vez, has hecho el curso y lo tenés clarísimo. Entonces directamente en el momento en que quieras, también lo mismo, abrís micro y adelante. Así que bueno. ¿Qué es el árbol de la vida? El árbol de la vida es el mapa del alma en el momento en el que nosotros nacimos. Se juntan dos instantes, un instante cósmico, que es la fecha de nacimiento, que nos lleva al universo. Y un instante de aquí y ahora, que nos conecta con la tierra, que es nuestro nombre. Entonces tenemos esas dos energías, la energía del nombre y la energía de la fecha de nacimiento. Ambas, ambas se conjugan para crear el árbol de la vida. Chicas, las que quieran micrófono abierto, cuando es, es complicado, no es complicado, es hermoso, pero sí es laborioso trazarlo. Lo que pasa es que las crisis se sacan de una forma relativamente fácil. Tenemos dos tipos de crisis, que son, a ver quién me ayuda. Crisis de ciclos cortos y de ciclos largos. Exacto. Entonces, vamos a sacar el ciclo largo, que es lo que nos hacen. Nos afectan de una forma mayor. O sea, nos pueden hacer más, desestabilizarnos un poco más. Entonces, ahora los invito a que saquen un lápiz y un papel. Y vamos a ver en dónde les caen las crisis a cada uno de ustedes. Los que quieran hacerlo y los que miren la grabación van a poder también hacerlo simplemente. Un lápiz y un papel. Y a ver, María Eugenia, ¿qué es lo que van a necesitar? ¿Qué datos vamos a utilizar? Sí, vamos a utilizar el mes de nacimiento. O sea, por ejemplo, agosto, que es un 8. Enero, un 1. Y también vamos a utilizar el año de nacimiento. Esos dos conceptos. Entonces, teniendo en cuenta que en el año de nacimiento, por ejemplo, mi año de nacimiento es 1959, tendría que sumar los números. 1 más 9 más 5 más 9. Lo que me da, a ver, tengo que sumarlo 24. Y luego, cada vez que nos sumamos, cada vez que nos pasamos de la cifra de 22, tenemos que reducirlo. O sea, ese 24 haríamos 2 más 4, tendríamos 6. Es una primera etapa. Si no me explica bien, repito. Para que quede claro. ¿Y por qué hasta 22? Porque es una numerología en base a 22. Tenemos otro tupido de numerologías que se utilizan para otra serie de recursos dentro de los estudios numerológicos. Pero para el árbol de la vida, que es de lo más completo que hay en numerología y que cada sendero nos va a proporcionar muchísima información nuestra, se basa en el 22, en base 22. Porque son 22. 22 enteros. Entonces, por eso vamos hasta 22. Entonces, una vez que tenemos la cifra del año de nacimiento, ¿qué hacemos? ¿Le sumamos? Sigo. Pues una vez que tenemos la cifra del año de nacimiento, le sumamos el mes de nacimiento. Eso nos va a dar, yo en mi caso, me va a dar un 7. En el sendero 7 es donde yo tengo las crisis gordas. Lo importante es saber qué es ese sendero, porque me va a proporcionar a mí una información que puedo utilizar en muchos recursos en mi vida. Bien. A ver, Rosa, analiza el tuyo. Una preguntita te iba a hacer. Si tenés el mes, por ejemplo, yo soy 10, octubre, ¿no? ¿Se reduce a 1 o se suma como 10? Se suma como 10. Ah, bárbaro. Se reducen los números superiores a 22. Bárbaro, gracias. Muy bien. Rosa, por ejemplo, analiza el tuyo como para darles un ejemplo de cómo se hace. El mío sería, fecha de nacimiento, 26, que sumaría, como es mayor de 22, serían 6 y 2, 8, y luego 1946, que sumaría, y ahí me da, tengo de nuevo que mirar, uno de 10, me daría 20, 20. Y entonces, lo sumo, 28, o sea, lo dejaría suelto, o bien 28, 8 y 2, 10. ¿Bien? ¿Entendido? Y entonces, pues sería el número 10 el que yo tendría que buscar en mi árbol de la vida, como vería que ese es con crisis. Entonces, si sigo, busco el número 10, que resulta que cuando, si estoy en crisis, sería no aceptar el cambio, tener miedo al futuro y buscar soluciones milagrosas. O sea, que viniera, pues yo que sé, el ángel y me resolviera el asunto. Eso cuando estoy en crisis. Entonces, también me puede afectar, si yo no hago mis deberes, el hígado, los riñones, la vesícula y la cadera. Entonces, por ejemplo, tenemos ahí un decreto que podemos decirnos para poder superar esta crisis. Pues es, yo soy la evolución en mi vida. O sea, de entrada sería que yo me retengo a la hora de hacer cambios y aceptarlos. Y entonces, yo soy la evolución en mi vida para ir aceptando lo que me va viniendo y aprender de ello, porque de todo se puede aprender. Perfecto. Perfecto. Y, a ver, ¿te animas a analizar el tuyo? Danos tú. No lo tengo. Es lo que te comentaba antes, que no he sido capaz de encontrarlo. A ver, tú, pero por ejemplo, un mes de nacimiento, ¿cuál es? Siete. El siete. Siete. ¿Tu año de nacimiento? El mil novecientos cincuenta y nueve. Mil novecientos cincuenta y nueve. Entonces, tomamos en cuenta solamente el mes y el año de nacimiento. Entonces, en el caso de Isabel, por ejemplo, tenemos nueve más una diez, más cinco quince, más nueve veinticuatro. Uno de cincuenta y nueve da veinticuatro. Como es mayor que veintidós, lo sumamos. Cuatro más dos, seis. Seis. A eso le sumamos el siete del mes. Son trece. Nos da el trece. Entonces, a Isabel, las crisis le van a caer en el número trece. En el número trece. En el sendero trece, y a su vez, volvemos a sumar, y tres más una es cuatro. Ella tiene las crisis en el sendero trece y en el sendero cuatro. Entonces, ¿qué es lo que sucede con Isabel? Analia, ¿qué es lo que sucede con Isabel? ¿Qué pasa en el sendero cuatro, por ejemplo? Ahora te digo. A ver, el sendero cuatro. Es que no puedo decir el... Se me va por el nombre del... Es lo que pasa con el sendero cuatro. Bueno, él es el poder. Es el poder. Aprender a manejar el poder. El poder personal. Exactamente. Eso es lo que tiene que hacer. Eso es lo que tiene que trabajar Isabel. Y, por ejemplo... Bueno, igual vamos a ir mejor sendero por sendero. Lo que me interesa es que sepan cómo hacer. Claro. Ahora, ella es el cuatro. Y a la vez es el... El trece. El trece. El trece y el cuatro. Por ser como familia, ¿no es cierto? O sea, al reducir... Claro, al reducir... Tenemos... Exacto, reducimos... Si tenemos un número mayor a diez... Es así. Si tenemos... Lo podemos reducir... Y sacar la familia. Claro. Por ejemplo, tenemos hasta el veintidós... Los números mayores a veintidós los reducimos. Ese va a ser uno de los números. Y después lo volvemos a reducir... Y podemos tener crisis en dos senderos. No solamente. Podemos tener crisis en tres senderos. O podemos tener crisis en un sendero. Entonces, de acuerdo, Juan. Hay personas que tienen en uno. Hay personas que tienen en dos. Hay personas que tienen la crisis en tres senderos. Entonces, ya más no. Pero hasta tres sí. Por lo menos, crisis largas. Bien, Mónica. Vamos a ir analizando todas. Por ejemplo... A ver, esperen que miro el chat. Porque si no, me voy a perder. Porque han ido poniendo fechas de nacimiento. Ada. Fue la primera. Mira. Ada. Aquí no tomemos en cuenta, chicas, para las crisis de ciclo largo. No se toma en cuenta... Chicas y chicos, disculpen. No se toma en cuenta el día. Tomamos en cuenta el mes y el año. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede con Ada? Que fue la primera que lo puso. Diez de mil nueve sesenta y siete. A ver. ¿Quién abre micrófono y suma? Diez, diez, seis, siete, seis, trece, veintitrés. Veintitrés, cinco. Cinco. Es el de los cinco. Sí. Cinco más diez. Más diez. Cinco. Más diez del mes. Es quince. Es quince. Quince. Y como quince, y reduzco quince y seis. Entonces, por ejemplo, Ada tiene las crisis en el quince y en el seis. Entonces, vamos a ir... Ahora vamos a empezar... Sí. Hoy es como para aclararle a la señora que te preguntó primero, cuando ella dijo, yo soy del mes diez, ¿qué hago? ¿Me quedo con el uno o uso el diez? Bueno. Bueno, claro, pero para buscar dos senderos podemos usar el diez y el uno. En la suma no, al final, la resultante. Ah, está bien, la resultante. No en el mes, sino en la suma de los dos. La suma total, la suma de los dos. Está bien. No, 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 me había equivocado yo cuando... Claro, ahí no, ahí es diez. Ahí es diez. Por ejemplo, a ver, háblas. ¿Cuál es aquella del doce del sesenta y siete? Mira, es el mismo año. Doce del sesenta y siete, Mónica. A ver. Es que me dio diecisiete, porque el día doce, el año es veintitrés también, queda en cinco. Sería diecisiete y ocho. Que lo vayan anotando y después... Y ocho. O sea, Mónica, las crisis a vos te caen en el diecisiete y en el ocho. Cuando digamos los senderos, ahí vas a verlo. Sandra. Y Sandra. Diez y mil nueve cincuenta y nueve. A ver, yo lo hice, a ver, díganme si lo hice bien. Me daba dieciséis, uno, y lo redujo después a siete. Sería dieciséis y siete. ¿Está bien? Dieciséis y siete. Espera un poco. En los dos. Sí. Espérate, ¿qué sería? No, Sandra. No, no. Veía una diecisiete. Sí. Sí, sí, lo tiene bien. Lo tiene bien, sí. Ah, no, es que yo estoy mirando... Perdón, perdón. El diez de mil nueve cincuenta y nueve, ¿verdad? Sí. Exacto. La dieciséis y reducido ese dieciséis... Y el quince y nueve veinticuatro, seis. Uno más seis te daría siete. Entonces tienes las crisis en los dos senderos, tanto en el dieciséis como en el siete. Exacto. Muy bien, gracias. Sandra, ¿quién falta? Estefania. Silvia. Espérate. Sandra, Silvia. Silvia, Silvia, Silvia. Once de mil nueve cincuenta y cinco. Pregunta si es cuatro. Ahora ve. Once, diez, veinte. Diecisiete y nueve veinte. Veinte. Treinta y uno si es cuatro. Solamente en el cuatro. Solamente, Silvia, solamente en el cuatro. Exacto. Hizo bien en el... Sí, solo en el cuatro, Silvia. Estefania. 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 Cuatro de mil nueve cincuenta y tres. Ninueve cincuenta y tres. Cuatro y veinte. Diez, veinte, veinticuatro. Cuatro y dos son seis. Solo en el seis. Crisis en el seis. Estefania, crisis en el seis. Bien, alguien más que quiera que ponga su fecha de nacimiento para que lo veamos. Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, teniendo en cuenta, ya tienen los que nos han puesto el mes y el año de nacimiento, ya saben, hemos sacado las cuentas y ya saben en dónde tienen sus crisis. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un pequeño, vamos a ir repasando, porque esto lo pueden después sacar las sumas, lo sacamos de familia, de parejas, amigos, hijos. O sea, siempre, siempre vamos a hacer. Entonces, le vamos a dar un pequeño, un resumen de qué es lo que puede suceder en el momento en el que estás en crisis, en el momento en el que la crisis te afecta. Que no va a ser siempre, va a ser en momentos de tu vida, en los que te va a afectar más, en otros momentos va a ser más leve, pero esas, esas crisis te van a acompañar a medida que pasan los años, de acuerdo a cómo uno trabaje su propia evolución, es como que las crisis pueden afectar menos. Pero siempre van a estar ahí, porque es lo que es lo que nosotros elegimos, lo que nuestra alma vino a ser. Entonces. Un pequeño apunte solo, porque a mí es que ante esos conceptos normalmente me gusta mirar lo que pone la RAE, la Real Academia Española, pues como para centrar un poco el concepto. Y lo busqué también para crisis, aparte de lo que sabemos todos. Y bueno, pues decía que cambios profundos y de consecuencias importantes en un proceso o una situación o en la manera en que estos son apreciados. Creo que es muy importante para luego ver nuestro sendero y lo que nos va a decir ahora el sendero. Bien. Buen apunte, María Eugenia. Genial. Genial. Así que, entonces. Crisis. Lo que suena tan mal, que suena tan, se puede decir, uy, qué me pasa. Cambiéndolo por oportunidad, porque en realidad las crisis son una oportunidad de crecimiento. ¿Cuántos senderos son, Mónica? Son 22. Entonces. Bien. Vamos a comenzar. A quienes les haya salido, vamos a dar todos. Que si quieren apuntar, si quieren o si no, simplemente te lo comento más bien. Vamos a. A quienes la suma les haya dado uno. ¿Qué es lo que sucede? A quienes tengan las crisis en el uno. ¿Qué es lo que sucede? Que pueden sufrir, o sea, pueden tener ciclos depresivos. Pueden caer en la pereza o, por el contrario, la hiperactividad. Una cosa o la otra. Nos vamos a los dos extremos. Pueden volverse más agresivos en los momentos en los que están en crisis. A su vez, puede haber físicamente, puede afectarlos habiendo jaquecas, problemas en ojo, problemas en oídos. No se va a dar todo junto. Nosotros les vamos a dar pautas. No tiene por qué cumplirse todo. O puede pasarte algo. Entonces, fíjense. Si a los que tienen el número uno, de pronto les sucede algo de todo esto. Entonces, ¿cuál va a ser el decreto que vamos a utilizar? Yo soy principio y dirección. Me lo voy a repetir. Es un decreto. Yo soy principio y dirección. Y así lo voy a ir repitiendo. Yo soy principio y dirección. Como un mante. Constantemente. En los momentos de crisis. Y eso me va a ayudar. Me va a ayudar a enfocarme. Y a solventar esa crisis en la que hay que ir. ¿Qué pasa, Rosa, cuando las crisis caen en el número dos? Pues que hay una sensación, puede ser, de abandono de Dios o de sentirme sola y que no tengo apoyo de la parte espiritual. Tendencia a infravalorarse y baja autoestima. Entonces, los problemas físicos pueden ser en la columna y descalcificación. Si tengo baja autoestima, pues la columna vertebral, o sea, es que no me sostengo. O sea, me sostengo, pero con dificultad. Entonces, el decreto es yo soy intuición, fe y devoción. Yo soy intuición, fe y devoción. Para que ir en mí creando una esperanza de que estoy asistida, que sería la fe y la devoción, pues ir siguiendo toda esa sensación de que, bueno, pues que a lo mejor yo tengo baja autoestima, pero el espíritu me valora. ¿Se entiende cómo trabajamos con esto? Calculamos y después utilizamos el decreto en el momento en que estamos bajos. No necesariamente, no tengo por qué saber que estoy en crisis, que va a ser una crisis. O sea, dejemos de lado, simplemente estoy bajita y utilizo el decreto. Porque de pronto es muy probable que me esté afectando el periodo de crisis. ¿Qué pasa? Isabel, ¿los tenés los decretos? Sí, estos sí los tengo. ¿Qué pasa cuando el ser con el sendero 3? Isabel, ese es el mío, chicas, ese es el mío. Son mentes que nunca paran, siempre te están hablando, puedes subir bloques mentales, no controlas los espacios, tienes muchas dudas, se te generan muchas dudas. Entonces, estos producen aspecto físico, vértigos, estrés, puedes tener problemas de la vista. Entonces, el decreto sería, yo soy imaginación y creatividad, para apoyarnos y tener la fuerza, que es lo que comentaba Nancy. Yo soy imaginación y creatividad. Creatividad. Bien. ¿Qué sucede, María Eugenia, con el sendero 4? Bueno, el sendero 4 es el poder total, es el, que como decía antes Analia, es el dogmatismo excesivo, la rigidez. Y, lógicamente, nos tiende a problemas con papá, con la tiranía, con el jefe, con la autoridad. Esto, físicamente, nos puede provocar artrosis, artritis, en las articulaciones, ¿no? Es decir, doblarnos y someternos a esa tiranía, a ese poder, nos cuesta y nos resentimos. Con lo cual, bueno, pues el decreto es, yo soy orden, poder, disciplina y constancia. Sí, cada uno nos resuena adentro, si es que, bueno, hemos venido aquí para la escuela, y es así. Es así, hemos venido a aprender, entonces, cada uno se va a sentir identificado. Yo soy orden, disciplina y constancia, perdón. Yo soy orden, perdón. Disciplina y constancia. ¿Qué pasa con el sendero 5? Analia, ¿qué pasa si te caen en el 5? No se te oye, Analia. Perdón, que había apagado el micrófono. No me había dado cuenta que lo había muteado. Bueno, el sendero 5, podemos caer en un dogma, o sea, es la mente, ¿no es cierto? La mente, y podemos caer en una tendencia a pensar mal, a ser manipulados. O sea, nosotros no nos hacemos cargo de lo que pensamos, de lo que actuamos con la mente. También podemos sentir que todo el mundo que tenemos alrededor es hostil. O sea, eso es lo que podemos llegar a pensar. Y, ¿tengo que decir la parte de lo físico? Sí, si querés, sí, sí. Bien. Porque son posibles, siempre tenemos que... Cuando hablamos del físico, es posibilidad, no como que... No necesariamente tiene que pasar, pero hay posibilidad de que suceda lo que les va a decir Analia. Claro, podemos tener problemas en las cervicales, yo pienso, o sea, no sé. Supongo que si lo deducimos también, que todo viene de la parte mental, de la parte de cómo pensamos, de cómo pensamos mal las cosas. O sea, en vez de ver la parte positiva, estamos viendo la parte negativa en ese momento de crisis, ¿no? Estamos hablando de momento de crisis, porque no es el sendero así, ¿verdad? Entonces, pienso que nos debemos tensionar. En ese caso, tensionaríamos las cervicales. Y podríamos tener también enfermedades hereditarias. Ahora, les leo el decreto que nos sacaría de ese estado. Yo soy ilusión, entusiasmo y alegría. Yo soy ilusión, entusiasmo y alegría. ¿Alguien puso algo ahí en el chat de que era sendero 5? Sí, Sonia, que pone, mi crisis se encuentra en el sendero 5 y sin embargo ha sido un sendero de mayor aprendizaje. De hecho, este sendero está regido por Marta y en mi carta natal lo tengo en Acuario, que es regido por Urano, por lo que se enlaza con el loco sendero 22. A través de la meditación del yoga, las crisis han sido superadas. Vale. Bien, Sonia, bien. Si sentís que las crisis han sido superadas, las crisis nos van a dar a lo largo de toda nuestra vida. Van a afectar cada vez menos. Pero las vamos a sentir a lo largo de toda nuestra vida, por ejemplo. Entonces, bien, el sendero 5. Ahora vamos al sendero 6. Los amantes. Perdón, Nancy, discúlpame. Un segundito que justo estoy leyendo. Ya que Sonia nombra acá que ella es de Acuario y que es regido por Urano. Ojo, que Urano es transpersonal. Acuario, en realidad, es regido por Saturno como persona. Y Saturno son las estructuras y las estructuras mentales. No, no, no. No, Analia, que en mi carta natal Marte lo tengo en Acuario. Y Acuario, su regente es Urano. Sí. Bueno, o Saturno. Exacto. Y el regente, el regente, espera. O es el Marte. ¿Por qué? ¿Por qué lunes a Marte? ¿Por qué? Ah, por el sendero 5. Exacto. Exacto. Porque el árbol de la vida, eso es correcto. Es Marte. Es Marte el que... Pero Marte no rige el sendero, rige al Sephiró. ¿O no es así, Nancy? Eso es correcto, sí. Es Marte, pero Marte rige a Jeburá. Claro. Jeburá no tiene nada que ver con el sendero 5. Claro, porque Marte está... Ah, porque lo vi en el árbol... Bueno, me equivoqué. Lo vi en el árbol y aparece 5 en la imagen que yo tengo. Lo que pasa, ¿sabes qué pasa, Sunia? De todas maneras... Estamos, tratemos de... Estamos hablando de árbol. Entonces, de pronto, quizá mezclarlo con... No, no, ok, perfecto. Vale, entonces, de pronto, es como que la interpretación se va un poquito. Fíjate, centrate un poco. Mira, analiza... A ver, estoy yo congelada porque veo algunos... Veo a Analia congelada. Ah, no. No, no, no. No, no, no. Ah, me quedé ahí pensando que... No, por eso te digo, vamos... Tratemos de centrarnos en el árbol. Sí. Entonces, así que bueno, ese es el sendero 5. Félix, si no me equivoco... Analia, hacerme la cuenta de Félix, porfa, a mí me dio un 7. Sí. Sí, ¿no? Lea. ¿Qué días es, Félix? Ahí lo ha puesto. Febrero de 1967. Febrero del 67. Sí, el día 3 de febrero, como hablamos de mes, nada más que... Claro, mes. En 192, 1967. Sí. A mí me dio... El día 5 y 2, 7. 14, 20. Sí, correcto. Bueno, a vos las crisis te caen en el 7, es la próxima que toca. Bueno, a los que tengan el sendero 6, ¿qué les va a pasar? Cuando estén en crisis, se les va a complicar muchísimo el tema de las decisiones. Claro. Es como que no van a ser capaces de decidir, van a estar, darle vuelta, darle vuelta, y las decisiones, ¿y por qué? Porque en gran medida van a estar pendientes de lo que los demás piensan de ustedes, y de sus decisiones. Sí, tal cual. Entonces, eso es una consecuencia. Entonces, ¿qué sucede? Que puede llegar a traer problemas de pulmones, ¿por qué? Porque ansiedad, no puedo respirar, como que estoy pendiente de lo que dicen los demás, es como que no me decido, entonces, claro, me asfixio, me ahogo. Y también pueden ser problemas de pulmones, pueden traer problemas de alimentación. Entonces, a quienes las crisis les caigan en el, tengan el número 6 como resultante, van a decir, yo soy libertad y elección. Yo soy libertad y elección. ¿Qué sucede, quién seguía ahora? ¿Qué sucede, Rosa, con el sendero 7? A ver, Félix, ese es el tuyo. Perdón, que no ha abierto. Ahí lo cerraste, Rosa. Abrí, a ver, Rosa. No, que yo le estaba solicitando para reactivar audio y ella lo... Ahí estás, ahora sí, Rosa. Ahora sí. Pues el 6, ¿es al 6 o el 7? El 7. El 7. No perdonarse los errores, o sea, sentirse culpable y criticarse y devaluarse, que eso es lo que suele pasar cuando uno no se perdona los errores. Luego, no saber delegar, porque lo quiero hacer yo todo, porque si delego, pues también yo me creo que también los demás se van a equivocar. Caer en apariencia, es claro, para que no se me note que estoy dudando y que no me perdono y que tengo mala autoestima. Es hipocondria, ansiedad, las cervicales vuelven a estar molestando y el brazo izquierdo. El decreto es yo soy propósito y objetivos. O sea, yo soy propósito, o sea, es tener en cuenta dónde voy, qué voy a hacer y qué es lo que quiero para mi vida. Y el propósito mayor y los objetivos que hay que ir cubriendo antes de llegar al propósito final que yo quiero, que es el importante de mi vida. ¿Qué sucede, María Eugenia, con el sendero 8? Bueno, el sendero 8 nos habla del juicio excesivo, de la rigidez mental. O sea, acompañaría un poco a senderos que ya hemos visto, se va sumando. El querer tener razón a costa de cualquier cosa. Entonces, todo esto nos puede afectar físicamente en arritmias, el corazón se tranquiliza, en afecciones de garganta y en vías respiratorias. No podemos respirar a pleno pulmón. Entonces, de ese juicio excesivo, el decreto que nos puede ayudar es yo soy equilibrio. Yo soy equilibrio. Bien. Bien. A ver, Roberto, ¿a qué pones? Has nacido en enero de 1982. Entonces, es lo que yo entiendo, ¿no? Enero, no entiendo por qué pones 4 ahí. El día 4, bueno, el día no importa. Estamos hablando del año. Enero, mes de enero de 1982. 1982 me da 9 y una 10, más 8, 18, más 2, 20, que no reduzco, más el 1, que es el mes de enero, me da 21. Entonces, 21 y 3. A vos las crisis, Roberto, te dan en el 21 y en el 3. El 3 ya lo leí, ya lo leímos. Entonces, ya sabes cuál es y el 21, cuando ahora nos tocará dentro de un ratito llegamos al sendero 21. Me noto, callo, que yo también soy del 4 del 1, pero vamos, de siglos atrás. Muchísimo más mayor. Bien. ¿Qué pasa, Isabel, con el sendero 9? Que antes se ha apagado la cámara por apagar el micrófono. Me he dado cuenta al rato. Pues en el sendero 9 nos encontramos con que no podemos estar solos. O por al contrario, no podemos estar acompañados. Tendencia al aislamiento social. Y los problemas físicos se derivan al hígado y con la diabetes. El decreto sería yo soy introspección y sabiduría. Bien. Yo soy introspección y sabiduría. Y sabiduría. A quienes tengan el 9. El cálculo de 9. Esa es. Bien. En el sendero 10, Analia, a los que le caen las crisis en el sendero 10, ¿qué sucede? Bueno, el sendero 10 es de evolución, de cambio, de hacer cosas nuevas. Porque también el que tenga el sendero 10 también tiene seguramente crisis en el 1. ¿No es cierto? O sea, ahí vayan uniendo. Ya pasando del 10, van a tener seguramente dos senderos. Claro. Entonces, el 10, si está en crisis, no va a aceptar los cambios. O sea, va a tener miedo al futuro, va a buscar, como decía quien recién, no sé si María Eugenia, quien dijo, esas soluciones milagrosas que se den rápidamente. Y no va a tener esa paciencia, digamos, por las cosas que se vayan haciendo los cambios lentamente. Que eso nos pasa a la mayoría, la verdad. Bueno, el decreto sería, yo soy la evolución en mi vida. En mi vida, que se ha quedado congelada. Se ha quedado congelada, sí. Ah, se ha quedado congelada. Yo soy la evolución en mi vida. Sí, Analia se ha quedado congelada. Bien, el decreto para los que, cuyas crisis tengan el sendero 10, yo soy la evolución en mi vida. Bien. Quienes tengan las crisis. Dime, Silvia. ¿Y qué parte física sería la que puede llegar a afectar? Hígado, los riñones, el derecho más que el izquierdo, vesícula y caderas. Gracias. Si las crisis te caen en el sendero 11. Perdón, ¿me escuchás, Nancy? Sí, ahora sí. A que me caigo. No sé qué le pasa. ¿Me caigo? ¿Me caigo? Y se me cae. No sé si... Yo te veo congelada. ¿Vos lo terminaste al 10? Sí, terminamos el 10. Ah, ok, ok. Sí, porque yo sentí que... Que no... Sí, te llegaste ahí, entonces ya lo terminamos. Porque sé que te quedaste congelada cuando estabas diciendo el decreto. Bien. ¿Qué sucede con el sendero 11? Si tengo crisis en el sendero 11, tengo falta de autocontrol. Puedo tener un rechazo a crecer. Irme hacia adentro. O sea, introversión. En demasía. O sea, aislarme. Irme, hacer un viaje hacia el interior y quedarme ahí. Y sentirme débil. Sentirme que no puedo. Entonces, eso me puede carrear físicamente problemas en el vaso, en el páncreas y en la garganta. Y el decreto es... Yo soy fuerza, impulso y superación. Yo soy fuerza, impulso y superación. Ese sería si tenemos crisis en el sendero 11. Que por ende, si tenemos crisis en el sendero 11, también las tenemos en el sendero 2. Ahora, bien. ¿Qué sucede con el sendero 12, Rosa? Pues, si tenemos ese sendero, podemos ser tendencia a la tristeza y al estancamiento y a engancharse en el pasado, engancharnos en el pasado. O sea, es alguien melancólico, es alguien que le cuesta superar esa sensación de tristeza, de no gustarle lo que está viviendo. Y en el cuerpo se puede plasmar, pero vamos, podría ser en los intestinos y problemas gestacionales. O sea, que supongo que problemas gestacionales se debe de referir a si está gestando, si gesta, si va a tener un bebé, o sea, está en embarazo. Hombre, lógicamente, si te quedas en el pasado, es decir, los intestinos no se limpian y gestacionales no te lanzas a nuevos proyectos. A lo nuevo, claro, por supuesto. Sí, sí. Sí, no tengo aquí el... Pero vamos, supongo que puedo avanzar con confianza y alegría. Yo soy confianza y alegría. Así que, a ver, el sendero 12 era, el decreto es, yo soy la reconciliación con mi pasado. Yo soy... Aquí está la reconciliación con mi pasado, es verdad. Bien. Entonces, bueno, a mí también me caen las crisis, pero las crisis de ciclo corto, no las largas. O sea, las menos, las que afectan menos, por ejemplo, yo tengo crisis por todos lados, tengo en tres senderos crisis. A mí me caen las de ciclo corto, o sea, las que no estamos viendo, las que afectan menos, las tengo ahí también. Bien. María Eugenia, ¿qué pasa si las crisis están en el sendero 13? Bueno, el 13 nos habla de una represión de las emociones, de una autocrítica y comportamientos autodestructivos. Entonces, bueno, pues... Algo tendría yo que ver, porque me vuelve a caer como posibles enfermedades, que si la artrosis, otra vez, las articulaciones no se ponen muy buenas. Y problemas en la zona lumbar, en las caderas y en las rodillas. Es decir, cómo nos doblamos, ¿no? Y ahí cuidado con la autodestrucción. Entonces, el decreto es un decreto totalmente de poder. Yo soy el poder del perdón en mi vida. Y ya está bien de autocriticarnos. Yo soy el poder del perdón en mi vida. Muy bien. Eso es muy fuerte. Eso es muy fuerte. Y tendríamos que integrarlo todos, no necesariamente con el axilón, aunque nos caiga la crisis en otro lado. Ese decreto nos ayudaría a funcionar de otra manera, a vivir de otra manera. Este sendero es muy importante, además. O sea, porque si nosotros sumamos el 13, 1 y 3 nos da 4. Era el que yo leía anteriormente, como el sendero 4, el sendero que era el del dogmatismo excesivo. O sea, cómo caza una cosa con otra. Era la tiranía, toda esa rigidez, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso al final nos puede llevar también al otro. O sea, las cosas van casando, pertenecen a la familia. Ahora, lo que pasa es que todavía no hemos llegado al último, pero vamos adelantando que los que tienen crisis en el 13 y en el 4 son índigos. Son personas índigos. Entonces, eso hace que como que vienen a revertir situaciones, a patear el tablero, digamos. Es como que a cambiar las cosas. O sea, pero tiene que ser la revolución que generan, tiene que estar bien encaminada. Porque de pronto se pueden caer en el no sé a qué, pero me opongo. Que ese es el riesgo que corren los índigos. Te arraíes, Isabel, porque sos índigo. Sí, soy 13 y 4, además. Y es que estaba escuchando a María Eugénez y estaba diciendo, es que se me confirma. O sea, por derecho o por revés, como que 4-4. O sea, que me pilla. Me pilla de pleno, sí. Bien. ¿Qué sucede, Analia, con el Sandero 14? ¿Analia? No, se ha caído. Se ha caído. Bueno, ahí voy. Está entrando. Tienes el internet esta tarde, Bailón. ¿Cómo vas, Analia? ¿Podrás con el Sandero 14? Ay, qué feo. ¿Viste cómo se me corta? Espero que no se me corte. A ver. A ver. El Sandero 14 nos habla un poco de adaptación, ¿no? Adaptación y, bueno, adaptarnos a las circunstancias. ¿Qué pasa? Que si a mí me cae una crisis ahí, me va a costar. O como decía hace rato Nancy, nos vamos a ir a los dos, podemos irnos a los dos extremos. O una adaptación excesiva o aún a inflexibilidad o no adaptarnos. Estoy bien, ¿me están escuchando? Sí, 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 sí. Ok. Porque por ahí me veo dura. Entonces, eso me produce a mí desconfianza. Entonces, el decreto dice, yo soy flexibilidad y adaptación. O sea, tendríamos que repetirnos eso. Yo soy flexibilidad y adaptación. ¿Me mutié? No, te estamos escuchando perfectamente. Bueno, esta vez no me caí. No sé qué me pasa acá. Vuelve, cae, vuelve. Sí, se está cayendo. Se te está cayendo. Tenéis fuertes lluvias por la zona, he oído, ¿no? Sí, mucho. Igual. Puede ser, puede ser. No, no, pero ahí me dice que mi internet está inestable. No sé. Pero puede ser por las ondas, la lluvia, este sobrecargado con toda esta tierra que tenemos, todo el ambiente no debe estar. Sí, ayer nos llovía barro directamente, pero barro, ¿eh? La ropa se quedaba con la mancha de barro. Ay, sí. Aquí estamos igual con el barro. Bien. Isabel, ¿cómo vas con el sendero 15? Con el sendero 15. Pues vamos, se producen miedos, acciones autodestructivas, creencias excesivas en la magia. Pueden producirse problemas de memoria, despistes, desorientación. Y el decreto sería, yo soy memoria y acceso al subconsciente. Bien. Yo soy memoria y acceso al subconsciente. A quienes le caiga el sendero 15, que me parece que habíamos sacado a alguien que tenía el sendero 15, no me acuerdo quién era. Bien. Si las crisis las tenemos en el sendero 16, ¿qué nos va a suceder en el momento de crisis? Repetir errores sistemáticamente. Equivocarnos y volvamos a equivocar en lo mismo. O sea, tropezar otra vez y la siguiente con la misma piedra. Melancolía. Depresión. Y en ese momento los problemas físicos pueden estar relacionados con la circulación de la sangre y con retención de líquidos, o sea, con los fluidos del cuerpo. ¿Cuál es el decreto? Yo soy superación constante. Yo soy superación constante. ¿Puedo decirte una cosita, Nath? Sí, Analia, claro. Vos sabes que yo tengo ahí, en ese sendero, las crisis. Las crisis largas. Y a mí, particularmente, ya que el decreto dice yo soy superación constante, cuando tengo inconvenientes, cuando tengo problemas, me los tomo como desafíos. Porque si me los tomo como problemas, entonces digo, bueno, me digo a mí misma, ¿no? A ver, ¿soy capaz de superar esto? A ver, ¿cómo te las arreglas? Pero toda mi vida fui así, más allá de estudiar. O sea, no sé. Era como, si bien no tengo ningún camino angélico. No, no te ves angélico, pero es como que... Claro, no tengo nada. Me abandonaron los angelitos. Félix, pero para mí era... Claro, y el siete, yo soy propósito y objetivo, justamente. Y esa es la forma, y yo sé que yo supero las crisis, te digo porque me toca particularmente esos dos senderos. Haciendo cosas nuevas, proyectando. Y me doy cuenta cuando voy a entrar en depresión, porque no me dan ganas de salir, me quedo quietita. O sea, no soy depresiva, pero te quiero decir, cuando uno se bajonea, como decimos en la Argentina. Bueno, eso nomás quería contar mi experiencia. No, pero está bien, pero fíjate que tenés las crisis ahí, y de pronto las has sabido subsanar a raíz precisamente de lo que hablamos del decreto. A ver, a María Eugenia ya le contestaste. ¿A quién pedí el decreto del 15? Yo soy memoria de acceso al subconsciente. Perfecto. Muy bien. ¿Qué sucede si las crisis nos caen en el sendero 17? Va a haber en esos periodos de crisis incapacidad de algún tipo en la relación íntima. Y también podemos caer en la tentación de intentar ser diferentes, cueste lo que cueste. O sea, de ser diferentes, a toda costa, ser diferente del otro. Físicamente podemos tener en esos momentos problemas hormonales o afecciones en los órganos genitales. ¿Y cuál va a ser el decreto que voy a decir en ese momento? Yo soy la capacidad de crear. Yo soy la capacidad de crear. Ese es el decreto. Si tenemos, justo a Mónica, perfecto. Este es el decreto para vos, Mónica. Yo soy la capacidad de crear. Rosa, ¿qué sucede si las crisis nos caen en el sendero 18? Pues nos habla de que hay una tendencia a ocultar el estado emocional, la tristeza, que la persona puede estar triste, pero sin embargo es una persona aparentemente que se ríe mucho, muy simpática, y está ocultando. Tiene una dificultad con la expresión corporal. Físicamente tendrá problemas de la piel. Podría, no es seguro. Y en la química de la sangre. Y el decreto es, yo soy expresión y contacto. Yo soy expresión y contacto. Qué lindo. Eso me encanta. Mónica, dime que tenés la mano levantada. Sí. Bueno, a mí me tocó el sendero 17. Y justo me impactó muchísimo lo que dijeron recién, porque el decreto dice, yo soy la capacidad de crear. Y la maestra Nancy se refería también en lo físico a los órganos genitales. Les cuento, yo no podía tener hijos. Y bueno, gracias a Dios hoy tengo dos varones maravillosos, uno de 25 años y el otro de 21. Y me sentí totalmente identificada con este decreto y también con el 8, que dice, yo soy equilibrio. Sí, me cuesta mucho, mucho lograr el equilibrio en mis crisis. Y este del sendero 17, la capacidad de crear, me identifico totalmente con eso. Eso le querías contar. Qué bien, Mónica. Entonces, utilízalos, utilízalos. Sí, sí, sí. Porque precisamente es como que los órganos genitales son la creación. La creación. La creación. Exactamente. En nosotras, las mujeres, es muy típico, ¿verdad? Muy de nosotras. Es la creación. Tanto en las mujeres como en los hombres. Los órganos genitales forman parte de la creación. Porque es un nuevo ser. Exacto. Es parte de la unión. Entonces, qué bueno. Qué bueno que te sientas identificada. Sí, gracias, gracias. La clase está muy interesante. Qué bueno. Bien. Seguimos con el sendero 19. María Eugenia. Ahí están preguntando, perdón. ¿Cuál es el decreto del 18? Del 18. Yo soy expresión y contacto. Yo soy expresión y contacto. María Eugenia. ¿Vas con el 19? Vamos allá. Bueno, el 19 es la brillantez. Es la... Pero en su aspecto cocho, es la incapacidad de reconocer la propia luz. Y la diferencia con lo que es la sombra. Es la dificultad de trabajar en equipos. O sea, está ahí tan el ego que ayudar a otros y trabajar y colaborar con otros me crea problemas. Yo vuelvo otra vez a lo mismo, al doblamiento. Podría tener esa persona que tiene dificultad de trabajar en equipo a tener problemas en las rodillas. Otra vez es a doblarse. Hoy tengo alguna historia por ahí. Atenta a la señal. Ya te digo. Atenta a la señal, ¿sí? Porque te han mojado. Y no me extrañaría, la verdad. Si yo miro estos días, tampoco me extrañaría. Y también en los riñones. En dejar partir y fluir. Entonces, bueno, pues aquí el decreto que más nos puede apoyar a superar estas crisis es yo soy conciliación y carisma. Yo soy conciliación y carisma. Isabel, el sendero 20 nos habla de la dificultad para la expresión oral moderada, crítica y juicio. Produce problemas linfáticos en la boca, dientes y huesos. Y el decreto sería yo soy conocimiento y expresión. Repetílo, Isabel, por favor. El decreto es yo soy conocimiento y expresión. Genial. Yo soy conocimiento y expresión. Ese es el decreto para el sendero 20. Analia, vas con el 21. Yo, ok. A ver, me dice que mi conexión está inestable, espero que no se caiga. El sendero 20 en realidad es un sendero de crítica, de juicio, podríamos decir. No, el 21, vas con el 21. El 21. Ah, con el 21, perdón, 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 perdón. Entonces, no, el 21 ya es de materializar, de conseguir cosas, de logros. Entonces, cuando hay una crisis, puede haber una dificultad para expresar las emociones y negarse a escuchar el dolor. Y como dijo en un momento también María Eugenia, a lo mejor nos guardamos y eso nos produce estreñimiento y también problemas en la piel. Y el decreto es, yo soy materialización y empatía. Y el 21 va ligado al 3. Acuérdense de eso. Exacto. A mí también me caen en el 21. No las gordas, sino las otras. Y es como que cuesta, uno no quiere escuchar el dolor porque duele mucho. Es como que eso es lo que, y lo digo porque a mí me caen. No tengo las crisis gordas, sino las crisis, es como que el dolor duele mucho y entonces te cerrás porque, a ver, eso sucede en momentos de, me sucede a mí cuando estoy en crisis. Es como que el dolor me duele y me duele tanto que me cierro porque prefiero no escucharlo. Ya como que, ya les digo, por ejemplo, hay personas a las que les caen, tiene crisis en tres senderos. Yo soy una. Así que, bueno, pero es cuestión de manejarlos, de sacar lo mejor, sacar el partido del conocimiento. El conocimiento de todo esto nos da la capa de remontar cualquier tipo de situación. Pero nos queda el último sendero. ¿Qué es lo que sucede si tenemos crisis en el sendero 22? Podemos tener temor a lo desconocido, no querer avanzar por tener miedo, impaciencia y también desinterés, como que no pasa nada, dejo todo de lado y ya está. Y físicamente nos puede afectar con jaquecas, vértigo, problemas en ojos y en oídos. Y el decreto es, yo soy desapego y paciencia. Yo soy desapego y paciencia. Y este, el sendero 22, quienes tengan crisis en el sendero 22 también son índios. O sea que son personas que vienen a romper estructuras. Entonces, reconozcanse. Y el tema es que si se rompe una estructura, si hay un cambio, tiene que haber algo nuevo y mejor que lo sustituyan. Entonces, no a quienes sean índios y a quienes tengan crisis en el 4, en el 13 o en el 22, reconozcanse y saquen algo positivo de eso. De eso vinieron. El mundo danza por quienes rompen las estructuras. Pero hay que asegurarse de tener una estructura nueva para generar. Así que bueno, con esto hemos pasado por los 22 senderos. Espero que les sea, que les haya sido de utilidad, que les haya gustado. Bueno, yo estoy contentísima, chicas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber estado, por haber compartido esto. Y bueno, ha sido un curso que para mí ha sido maravilloso. Muchas gracias a ti, maestra. Porque la verdad es que hemos aprendido. Y la paciencia. ¿Por qué es que sumar, restar, multiplicar, dividir, sacar raíz cuadrada? No, es mentira. Mentira, no. Lo que no hay que hacer es usar de día a día. Lo que no hay que hacer es usar calculadora. Eso sí, para el colmo. Con los dedos, si quieren. Pero no un calculador. No nos dejamos usar calculador. ¿Cierto? Bueno. Muy bien. Con esto terminamos. Muchísimas gracias. Gracias a todos por estar. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Todavía no sé qué es lo que vamos a hacer la semana que viene. Lo anunciamos en Abrete Corazón. Así que bueno, espero que vamos a estar aquí. Eso como siempre. Muchísimas gracias. Feliz semana. Y nos vemos en el camino. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao, chao. Adiós, gracias. A ver, chao. Chao, chao, gracias. Escuché toda la clase. Escuché todo, 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 todo. Y en el último.